El gobierno del estado iría al desalojo de las vías del tren tomadas por los maestros solamente si el gobierno federal encabeza la acción, dice Silvano. En otra información, el Instituto Tecnológico Superior de Paxingán puso en marcha el semestre enero-julio 2019. Esto y más en un minuto. Buenas noches, mi nombre es Jesús Bedoya y estoy para servirles desde la esquina de Francisco J. Mujica y José Manuel de Arreda, en el corazón de la ciudad de Paxingán. Aquí tenemos el teléfono 453-537-4650 y un celular 453-118-5946 para que usted nos envíe su información, sus videos, sus fotos, sus comentarios, sus críticas, todo esto será bien recibido aquí por nosotros. Vamos a comenzar por decirle que diputados de Morena y el Partido del Trabajo en el Congreso del Estado manifestaron su postura con referente a los nuevos impuestos fijados por el colegiado a propuesta del gobernador Silvano Orioles Conejo, ante la cual se invaden competencias federales y municipales, dicen los diputados. Compaña, desde el inicio de esta 74 legislatura y concretamente el día 31 de diciembre tuvimos la coalición Juntos Habemos Historia, Morena PT, que al aprobarse el paquete fiscal 2019 analizábamos muchas inconsistencias jurídicas y sobre todo que no cumplía con la legalidad debida de proporcionalidad y el cobro de nuevos impuestos que el Ejecutivo envió al Congreso del Estado. Lo sostuvimos en debate, lo seguimos sosteniendo, de que estos nuevos impuestos invadían en una parte competencia del órgano federal que le corresponde a la Cámara de la Unión del Congreso General y otros invadían en una competencia municipal de congredir el artículo 115 de la Constitución. Y en otros, una doble tributación de impuesto. Esto es así que el mismo Ejecutivo del Estado hace unos días, si ustedes lo saben, manifestó que dejaba de que se cubrieran los impuestos, lo que es el de los celulares, los profesionistas, el cobro y el otro impuesto notarial. Igualmente, ¿por qué? Porque también el grupo de los notarios y la población se conformó. La ruta que hemos trazado y que está para concluirse son tres días, lo hemos manifestado muy claro, una. La acción de inconstitucionalidad cuando se invade competencias de los poderes y que el mismo Congreso, con su 33% de diputados, puede promover ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad. Eso ya está. Estamos por cumplir con ese requisito. Estamos a pocos días de que se está trabajando para poder obtener el cumplir el 33% que establece el 105% de la Constitución de los 40 diputados que somos. Estamos buscando quién es de aquellos de los que invitamos a los mismos compañeros que votaron a favor de sus impuestos, como hoy el Partido de Acción Nacional, por medio de su presidente y de la mesa directiva, manifiesta en medios de comunicación que va a rectificar y que en la próxima sesión hay que modificar la ley, hay que modificar esos impuestos. O sea, el mismo partido, la de Acción Nacional, está reconociendo que la sociedad se ha manifestado y sobre todo que se ha cometido esos errores de incongruencia al probar esos impuestos. Por ello, esa es la ruta, número uno. La acción de inconstitucionalidad, por lo que vea la competencia federal. Y segundo, la controversia constitucional. Esto lo aprueben los presidentes municipales. Estamos hablando ya de 25 presidentes municipales, municipales emanados de la coalición, igual Morena, PP y otros, de otros partidos que se van a sumar a la controversia constitucional. Para ello sí tenemos tiempo, hasta el día 12 del mes de febrero, 12, fecha límite que se tiene que firmar. La próxima semana estaríamos ya manifestándoles cuántos presidentes ya firmaron. Pero bueno, no solo presidente. De esos 25 tenemos para la controversia y manifestar que el cobro, la inclusión final de los residuos sólidos le corresponde a los ayuntamientos y no puede haber una tributación que sea del gobierno del estado que les cobre las 100 pesos por tonelada. Igualmente. Y bien, como le comentábamos, durante la apertura oficial del semestre de enero-julio del ciclo escolar 2018-2019, el director general del Instituto Tecnológico Superior de Apaxingán, Ulises Rangel Cervantes, afirmó que será tendiendo puentes de comunicación como se logrará transformar al plantel y reafirmar su liderazgo dentro de la educación. Hoy tenemos este primer contacto y acercamiento. En este acto de apertura de clases presentarme mi nombre es Ulises Gabriel Rangel Cervantes. Los saludo con mucho gusto a la gran comunidad tecnológica que desde su surgimiento en 1994 ha sido fundamental para el desarrollo profesional en el local. Apreciados directores y subdirectores que me acompañan en el presidio. Compañeros secretarios generales, Josefina Baratas, representante personal del secretario general de la Universidad, amigo Ulises Iván Estrada, secretario general del ESCAN, agradezco mucho su presencia. Saludo también con mucho grado y de manera especial agradezco la presencia de cada uno de ustedes, compañeros de la prensa, que siempre atienden y están al pendiente de nuestras instituciones de su presa. Gracias, compañeros. Jóvenes estudiantes del ICSA, profesores, personal de apoyo y directivos de esta gran institución, quiero decirles que es un honor dirigirme a ustedes para darles a nombre propio y de nuestro director general del Tecnológico Nacional de México, el doctor Enrique Fernández Fasnach, la más cordial bienvenida a todos. Los saludo afectuosamente, hoy mi deseo de que este ciclo de inicio de clases sea de grandes éxitos y satisfacciones. Nuestra institución, como saben, se ha convertido ahora en la institución de nivel superior más importante de nuestra región. Por ello, a ustedes jóvenes, los invito a hacer su mejor esfuerzo, a formarse como profesionistas, competentes y personas de bien, hombres y mujeres de bien. Ser parte de este Instituto Tecnológico es una gran distinción. Sientan el orgullo de estudiar en ella, que es símbolo de movilidad social y de cultura del trabajo y del esfuerzo. Ustedes son una generación que trascenderá como profesionales, ya sea como empresarios, como investigadores, como servidores públicos, o lo que decidan ser. A los docentes, a los investigadores, al personal de apoyo y a los directivos de este Tecnológico Superior de Apacinar, también les reconozco su compromiso con nuestra institución. Comentarles con último, que con el inicio de este periodo escolar se inicia también un periodo de cambio, de transformación, de renovación de nuestra institución. Estoy seguro que hoy a este Instituto Superior de Apacinar se le considera como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de nuestro municipio y de nuestra región. Es por eso que me enorgullece mucho que el gobernador del Estado no haya conferido la responsabilidad de dirigir esta gran institución, para que dedicaré mis mejores esfuerzos y todo mi compromiso con el tiempo que va a venir. Yo cerraría este breve mensaje invitando a todos y a cada uno de ustedes para que ese esfuerzo sea compartido, asumiendo y haciendo lo que nos toca a cada quien para llevar a esta institución a ser la primera opción de educación superior en la región. Esto fue lo que Ulises Rangel Cervantes dijo en la entrevista con Amado Prado. Me refiero concretamente a un constante mejoramiento que nunca está acabado. En todas las instituciones, en todos los lugares o espacios a donde llegamos y transitamos, hay algo que se puede hacer, que se puede abonar. Entonces aquí consiste desde el mejoramiento de la imagen física de la institución, en la cual hemos estado ocupados, hemos estado habilitando nuevos espacios, espacios que ya estaban, pero habilitándolos, quitando maleza, con apoyo de maquinaria, con apoyo del cuerpo directivo y se han sumado a este trabajo y a este esfuerzo mucha gente. En el área sustantiva del tecnológico pretendemos fortalecer la investigación y las academias. Desde luego estamos respaldando todo este tipo de trabajos, se han presentado proyectos a los cuales también hemos estado respaldando, impulsando y haciendo las gestiones necesarias. Hacia allá va el mensaje de que se debe transformar, pretendemos renovar y transformar mucho y abonar mucho a esta institución. La relación con los sindicatos, con los dos gremios sindicales que existen en el plantel y cuál es la disposición del sindicato y la suya para que el tecnológico, más allá de conflictos laborales o sindicales, pueda cumplir con su misión que es educar a los jóvenes del Valle de Tierra Caliente. Lo dije en el mensaje tecnológico, se lo considera como un elemento que ha abonado mucho a la formación profesional aquí en la región. Pretendemos nosotros fortalecer y sostener esa opinión, esa impresión. Hay mucho que destacar de esta institución, de esta máxima casa de estudios, no solo lo negativo. Ha trascendido algunas dudas, la vida orgánica del mismo, no en el mejor sentido. Entonces pretendemos mejorar esa relación. Yo llegué tendiendo fuentes de comunicación, estoy en un entendimiento, yo diría que es una relación excelente con los dos sindicatos y estamos teniendo mucho entendimiento en todos los temas internos, estamos construyendo juntos. Yo diría que es buena la relación y espero que así se mantenga de manera sostenible. Así es, director, uno de los factores que generó el cambio y usted está arribando por ese movimiento fue el atraso en los pagos quincenales debido a la situación económica que atraviesa el estado de Michoacán. Ahora con el arribo del nuevo gobierno federal, ¿cree que esta situación se pueda mejorar y que ya no sea factor para que pueda haber problemas en el temor? Bueno, llegamos en diciembre, nos dio la oportunidad el gobernador de dirigir esta gran institución. También tuvimos el fortalecimiento del orden estatal y federal para estar en cumplimiento de las demandas, de las prestaciones, que sí fueron uno de los motivos que agonizó el problema de la vida orgánica del instituto. Hasta la fecha hemos tenido ese respaldo y se le está cumpliendo en tiempo y en forma a las obligaciones que teníamos con los trabajadores. Yo espero que así continúe. Hay una relación polémica, controversia, la relación que luego ha habido en el estado con el gobierno federal, pero yo espero que eso realmente se solucione y que prive la institucionalidad, que es la que ocupamos todos para caminar y transitar hacia adelante. ¿Qué llamado le harías finalmente a la institución, a quienes la integran, al cuerpo directivo, docente, estudiantil? Les reconozco el esfuerzo, el compromiso que han tenido, pero la invitación fue clara, que se sumen al esfuerzo mío, al esfuerzo conjunto. De manera unilateral no podemos caminar, debe ser un equipo. Entonces... Bien, el gobernador del estado sí iría, o más bien el gobierno del estado sí iría al desalojo de las vías del tren, solo si encabeza la acción del gobierno federal, asegura Silvano Obreres Conejo, en conferencia de prensa. Los cursos, los viernes por la mañana o los jueves por la tarde, cosa que permitió pagarles de inmediato su quincena. Es decir, porque algunos dicen es que ya se les dijo, no. Lo que pasa es que mientras el tema lo resolvemos con el gobierno federal, por responsabilidad, con la educación y con miles y miles de maestras y maestros que están cumpliendo con su responsabilidad, decidí aceptar este ofrecimiento del gobierno federal y poder pagarles su quincena. Y voy a seguir haciendo todas las gestiones, todo lo que se tenga que hacer para que no dejemos de pagarles. Bueno, si el gobierno está haciendo eso en un gesto de reciprocidad, los maestros deben decir, oye, pues ya, ya nos manifestamos. Pero si mezclan su demanda de sus prestaciones y demás, si lo mezclan con un tema de carácter partidario y electoral, entonces, pues estamos afectando a la sociedad de Michoacán de manera irresponsable. Siguiente pregunta, Marta, el va a todos. Lo más preciso, un tema ahí del compañero que me preguntó. El gobierno del Estado no va a ir a ningún desalojo porque no es de nuestra competencia. Pero ya lo dije desde el jueves pasado o el miércoles, estoy a sus órdenes. Si el secretario de Ciudad Pública Federal me dice que cuando vivemos con ellos, nosotros siempre estaremos en la disposición de acompañar al gobierno federal en estas tareas. Pero, reitero, las vías son de jurisdicción federal y le competen a la federación. Fue muy desafortunado escuchar en una entrevista a la representante de Ferromex diciendo que el gobierno del Estado se desentendía de las tomas de las vías. Y esa señora no quiera saber bien lo que dice porque fue subsedentaria de las relaciones exteriores del gobierno de la República y que no sepa que la... Bien, 3 millones 600 mil pesos es el cálculo que en dinero ha dejado de captar el Ayuntamiento de Apaxigán a través de la Tesorería Municipal a causa de 12 días hábiles de toma de palacio por parte de maestros inconformes con la política de omisión de pagos de salarios y prestaciones por parte de... Datos fidedignos obtenidos por este medio informativo señalan que la captación diaria en la hacienda pública municipal por concepto de pago de impuesto predial, donativos y otros servicios es de aproximadamente 300 mil pesos, los cuales multiplicados por 12 días hábiles pues arrojan el monto señalado en línea de salida o señalados en un momento que es de más de 3 millones... 3 millones 600 mil pues para ser más exactos. La captación directa del Ayuntamiento, dijeron estos personajes de absoluta confianza, algunos de ellos empleados de la Tesorería Municipal, es un importante complemento económico para el pago de nómina y prestaciones de los empleados y para saldar cuentas a comprovedores de bienes y servicios en beneficio de la sociedad apaxigense. Bueno, precisaron los entrevistados que la participación federal y estatal cubre apenas un 50% de los gastos habituales de la administración pública municipal. Por tanto, el resto de los recursos surge de los contribuyentes de la localidad, quienes durante varios días han estado impedidos para acudir a ventanillas y cumplir sus obligaciones fiscales domésticas. Cabe señalar que la toma de la presidencia municipal inició el 11 de enero, por lo que ya suma 16 días de tiempo corrido y 12 días hábiles en completa inactividad. Esto es todo por el recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!